¿Quién dice? ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando gritando? Que me muero por tu amor ¿Quién dice que ando tomando? Que solo ando navegando entre copas delito Si yo ni siquiera me acuerdo de ti ¿Pa' qué andas contando que ya te perdí? Mejor hazte cuenta que fuimos tú y yo Dos hojas sin rumbo que el viento arrastró ¡Vosquenlo mi polo! Yo sé que fue vacilada Cuando te tuve abrazado el puntito de aquel nopal Sentiste que te besaba Y luego que te espinabas Y empezaste a llorar ¿Pa' qué andas contando que no has de volver? Si vas tropezando te vas a caer Mejor hazte cuenta que fuimos tú y yo Dos hojas sin rumbo que el viento arrastró ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.